Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Studio Series 86 RC y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver precisamente el modo robot de esta RC y bueno, podemos ver que en su mano derecha está sosteniendo su arma, la misma que utiliza en G1 y bueno, y acá podemos verla montando a Junghip, precisamente uno de los Jungkion haciendo una pirueta en modo vehículo y bueno, y acá podemos ver que su parte trasera puede ser utilizada como un escudo y podemos ver que está apuntando con su arma bueno, y acá podemos verlo en unos comparativos con otras figuras por ejemplo podemos ver acá, acá precisamente a Hot Rod, a Blair, a Willy, a Cap, a Springer y a Ultramagnus precisamente y bueno, y acá podemos ver también con su escudo que además es su parte posterior en su modo vehículo y con su pistola también apuntando bueno, y acá podemos verla tanto con su escudo como con su arma bueno, y acá podemos ver en un comparativo con otras versiones de RC precisamente de otras, de otras, de otras, de otras, de otras, de otras líneas y bueno, y acá también un comparativo con otras líneas de RC como por ejemplo la de Studio Series 86 y esta que no sé exactamente de qué será me parece que de Airrise está y bueno bueno, pasamos a la siguiente imagen ¿dónde quedé? sí, acá y acá podemos verla en modo robot en primer plano bueno, y acá también en modo robot en primer plano bueno, y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido adiós, que me fuera chao